En Médicos en Acción son exactamente las 12 y 22 de la tarde y obviamente ya empieza a sentir uno el hambrecito, ¿no? El hambrecito. Y yo le pregunto al doctor Tejada, ¿usted doctor Tejada le gusta comer rico o sano? Yo creo que aquí el debate es eso, debe ser rico y debe ser sano, ¿no? Porque rico, sano y peruano, de lujo, pero ¿por qué tiene que estar colisionado lo sano con lo rico? ¿Por qué? ¿Por qué tanto sacrificio a la hora de empezar una dieta? Cuando uno dice, a ver, ¿brócoli o hamburguesa? ¿Hamburguesa? Hamburguesa, no sé. Claro. Pero yo digo, ¿por qué no sabemos comer? Porque la verdad no hemos aprendido a comer. Ahí creo que está el secreto porque decimos, debemos comer ensaladas, pero una vez nos digo, si la ensalada es aburrida, escucha, no avanzamos. Algo tenemos que hacer porque está claro de que aquí la clave es saber comer y comer rico. Comer rico debe ser comer sano y comer peruano. Comer rico, pero poquito, y ampliar un poquito lo sano. El tema de poquito yo creo que se va dando en función a la satisfacción. Entonces es lo normal, porque aquí en Perú comemos bastante. Comemos lo suficiente. Comemos bastante. Muy bien, vamos a presentar a nuestra invitada, ya que estamos hablando del tema de la alimentación y la nutrición. Nuestra invitada es la licenciada Melisa Paz. ¿Cómo estás, Melisa? Muy bien, muchas gracias. ¿Deberíamos hablar de nutrición o de alimentación? Yo diría de nutrición. Y bueno, de alimentación en general, ¿no? O sea, yo creo que son dos... O de comer. Yo creo que de todo, y de comer rico y de comer sano. Los médicos y quizá todos los profesionales tendemos mucho a colocarle terminología que a lo mejor nos hace más distantes de la gente, ¿no? O sea, yo creo que mientras que uno hable más sencillo y diga, come rico, suena más bacán que alimentación saludable. O sea, alimentación saludable suena como más bacán académicamente, pero la gente dice, ¿qué comemos hoy día? Nos comemos unos tal, 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 tal. Lo que pasa es que cuando escuchamos la palabra saludable, ya debe ser feo. Es hospital, o sea, saludable hospital, claro. Yo alucino una comida en un hospital, cosa hervida, un pollo hervido, casi sin sal, sin nada. Porque claro, como la sal, la grasita saturada y todos los componentes de azúcar están mal vistos. Entonces, oye, ya eso no es saludable. Pero yo sí creo que acá tienen que haber secretos. O sea, yo creo que la nutrición es un arte y esa nutrición artística debe traer un contenido de comer rico. Yo insisto, lo sano no tiene que estar peleado con lo rico. Por supuesto. Y ese es el trabajo que al menos yo y muchas de mis colegas tratamos de hacer. De cambiar ese concepto de, por comer sano, debo comer feo, debo comer reducido, me debo quedar con hambre, voy a sufrir de ansiedad. Eso no debería ser así. En realidad, la nutrición, la alimentación o la comida sana, como lo quieran ver, o la dieta, dieta aún peor, ¿no? Uno habla de dieta y uno siente que vas a entrar a prisión. Así es. Y no, en realidad la alimentación debería de ser algo que nos brinde bienestar, tanto físico como emocional. Quiere decir que estemos satisfechos y felices con lo que comamos. Pero, ¿qué pasa? El tiempo que uno pasa haciendo, por ejemplo, una comida, por decir, decimos, vamos a hacer unas frituras, unas hamburguesas, y la gente se pone a hacer la preparación y se esfuerza por hacer sus frituras, sus hamburguesas, sus guisos. Pero dices, vamos a hacer una ensalada. Y todos piensan, bueno, ok, corto la lechuga, un tomate, esa es mi ensalada. No le dedicamos ni cinco minutos, no le prestamos realmente, no le damos valor dentro del plato. Entonces, claro, una ensalada de una lechuga mal cortada con un tomate mal cortado y mezclado, obviamente va a saber feo. Pero, ¿qué pasa si hacemos un aliño rico, si cortamos las verduras diferente, hacemos combinaciones distintas, de repente crudas y cocidas, les damos un toque de condimento? Es diferente. Es que yo creo que ahí está el secreto, ¿no? O sea, de verdad, nuestros ancestros y nuestra alimentación han sido muy feculoídos. O sea, la verdad que la fécula está en la papa, en el camote, en la yuca, en el arroz, comemos acá mucho. No perdonamos el arroz nosotros, sin duda. El pan tampoco, ¿no? Pero yo creo que hay variedades que no conocemos, no las hemos incorporado a nuestra dieta regular y menos son los aliños que tú dices. Porque a veces nosotros decimos, sí, se debe comer ensaladas y frutas, pero de verdad, a veces sal, limón, aceite y ya está. Y entonces, claro, no sales de dos cosas y evidentemente no tiene éxito. Y creo que acá tenemos que aprender a saber qué cosa y cómo lo podemos hacer. Ahora, ahí viene la pregunta, ¿es rápido tener una alimentación? Porque hoy día la gente vive también a 200 por hora. O sea, la gente no está hoy día cocinando y haciendo recetas muy complicadas. ¿Se puede tener una pretensión de hacer algo saludable, rico y que la gente lo conozca? Claro, por supuesto. Y también trabajar mucho con los condimentos. Se ha hecho una creencia en la cual pensamos que condimentar la comida es malo para la salud. Posiblemente pueda generar intolerancia, posiblemente indigestión o de repente pensamos que los condimentos pueden afectar, yo que sé, a la presión arterial. Y no es así. Los condimentos cuando son naturales, como hierbitas aromáticas, como condimentos como el comino, el palillo, el quión, son condimentos que al contrario, nos van a dar muchísimos beneficios a la salud, nos van a hacer que la comida sea rica y lógicamente pues vamos a poderla disfrutar más. Pero uno piensa que al comer sancochado está comiendo más sano. Y no es así. Porque un pollo con orégano, nuevamente, con un poquito de comino, de palillo, no va a generar ningún problema. Al contrario, nos va a dar las bondades antioxidantes de todos estos condimentos, entre otras bondades que tienen. Entonces, es comer rico, pero saber aderezar. Y no tiene que ser complicado. En algunos casos sí eres acostumbroso también tu gusto, porque, por ejemplo, el bajar la cuota de sal, ¿no? Hay gente que come más sal en demasía, malo para su salud, pero es porque se acostumbra mal a comer. Porque tú puedes encontrar un poquito de más gusto. Yo, por ejemplo, en el café he tratado de tomar menos azúcar. Y me doy cuenta que conforme yo reduzco mi azúcar, me estoy acostumbrando a degustar mejor del mismo café que me tomaba, del mismo té que me tomaba, sin tanta azúcar. Es más, ya no tolero tanta azúcar. O sea, poco a poco nos podemos ir a consumir a comer menos sal, menos azúcar, poco a poco. Usted dijo la palabra correcta, doctor. Poco a poco. Porque si haces tu cambio radical, no funciona. Yo he intentado tantas veces, doctor. No, es que si tú te tomas tu café. 15 años intentando dieta. Tres cucharadas un día y un día cero, claro, te sabes feo. Pero si vas bajando a dos, uno, a ninguno, te vas a dar cuenta que sí se puede. Ahora, también es importante saber que no solamente hay que ir reduciendo las cantidades de manera progresiva, sino que cuando comemos muchos alimentos procesados, ultraprocesados, nuestras papilas gustativas se atrofian. Entonces, a medida que uno va comiendo de manera más natural y una alimentación en general más saludable, vamos a tener mejor percepción de los sabores. Entonces, si yo estoy tomando gaseosa, si estoy tomando, como digo, procesado, por ahí, yo qué sé, golosinas, lógicamente, todo lo que coma y con mayor razón una ensalada que tiene un sabor ligero, pero, digamos, rico, pero ligero, no la voy a sentir. Entonces, es un tema de ir cambiando todo de fondo de manera progresiva. Muy bien. Muchas gracias, Melisa Paz, por acompañarnos en el día de hoy Médicos en Acción. A mí ya me dio más... No, pero me parece impecable lo que ha hablado Melisa. Sí, claro. Yo siento que esa visión, primero que tienen ahora los estudiantes como ella, que lo importante no es hacer sufrir, sino el arte de enseñarte, orientarte, porque eso... Entonces, es que los alimentos en el futuro serán medicamentos. Así va la... Ahora estamos en la nutrigenómica, estamos en una visión de saber qué alimentos se caen bien por tu genotificación. Y el origen de los alimentos es de los fármacos, es de los alimentos. Absolutamente. Perfecto. Muy bien, señores, vamos a regresar después de la pausa de Médicos en Acción. Gracias, Melisa. Gracias.